Hola amigas del ambiente de fútbol, ¿cómo estás? Serre Porto Malaga y... Cristóbal Cristóbal, estamos a sacar un partido de Santiago Wander Ha llovido demasiado, lo invitamos a ver este partido Va a ser un partido complicado para Wander, ¿no Cristóbal? Sí, un partido bastante complicado, está súper, súper lluvioso No sé cómo va a estar, llueve, no sé por qué no lo suspendieron Así que vamos a ver ese partido y suscríbanse, ¿verdad? si no están Yo voy a estar a nivel de cancha sacando fotos al plantel Y Cristóbal va a estar merodeando por los sectores de la galería Lo invitamos a ver este partido de, ¿quién Cristóbal? Santiago Wander contra Deportes Recoleta Comienza el partido y también la transmisión Comentamos las jugadas, celebramos cada gol Familia futbolera de ser niños con pasión Somos cámara hincha de YouTube hasta tablón Pasión de multitudes grita con el corazón Somos cámara hincha chilenos De corazón Lleve de arriba para abajo, loco Acabamos de comprar una mechada y un... ¿qué me dio? ¿jamón queso? Jamón palta, jamón palta, gracias Vamos a mostrar la cancha cómo está Se nos quedaron los paraguas más encima Así que imagínense cómo vamos a quedar hoy día de mojado Siguiendo al Wander, siguiendo a nuestro equipo Así que aquí estamos, aquí estamos Sal, 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 sal Buena, buenísima la foto Comenzó el partido Pase rápidamente de Danilo Díaz, cabezazo al centro Este Barbosa, sale rápidamente Miranda Muy bien Miranda quedándose con el balón Y atención que hay una... hay una mano Hay una mano, hay una mano Y penal, penal para Recoleta Cobró el penal Cobró penal el parecer Cobró penal el árbitro Primera polémica ya del partido con el señor Galás arbitrando A los tres minutos Aquí todos los amigos fotógrafos Me parece que es bien, bien dudoso el cobro del señor Cristian Galás Para no ver que se lo soplan Porque él no lo ve de inmediato Después... Se le va, se le va Y va a la derecha el balquero Viene que hay bajar El trotecito en corto Zurdazo, le pegó Goal 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 Ahí está el marcador ¿Cómo está la cancha acá del sector de atrás? ¿Cómo está? Miren Saca lateral Recuperará el balón Carvajal Carvajal tocando las pelotas Retamal, Retamal buscando a Cepeda Cepeda tuvo que retroceder con todo Santiago Wanderers sacando el balón Y atención que se frene el balón Se frene el balón y es gol Es gol Es gol Goal Goal ¿Qué gol le acaban de hacer a Wanderers? Eso se sabe en el barrio Que con lluvia no la podiste tirar por abajo Y menos atrapos Deportes Recoleta Se le quedó atrás La pelota se le quedó colgada Al defensa Gol Qué tremendo error en la defensa Ahí está el zurdo Viene Carvajal El centro Cabezazo cuidado Golea Abajo Gol 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 de Recoleta Gol Riveros por dos Gol 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 Caballero un poco Gol de Recoleta Gol de Recoleta ¿Cuándo había subido tantas veces? Puta de aquí, en este estudio raro es Generalmente uno cero, dos uno, a lo más Ahora tres cero Ahora tres cero raro O sea, tres veces en ese sentido sin el dos uno Sí, pues Ahí sí Pero tres cero así no... Tiene hasta el nueve, ¿no? ¿Hasta cuánto trajo? Hasta el seis Acabamos de comprar una mechada y un jabón palta y un jabón palta y un jabón palta y un jabón palta, gracias Yo lo vi, Ruggeli, yo lo vi que le pegó un codazo y los otros fueron errores defensivos Oye, buen ambiente en el estadio, a pesar de que la lluvia Sí, así es Y un reciente histórico también Tebo Porque aquí entrenó la U Tebo 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 Leonelli hizo su... Tebo Tebo Oye, tío Sí Vamos a tener una buena trabajo Así que... Buena onda encontrarte vos Igual, un gusto Y sigan a Cámara Hinchas que vas a todos los estadios, yo lo he visto desde al norte hasta al sur, así que... Con sol y lluvia, ojo Así es, pues Así que, un abrazo Bueno, eso pasa que nos encontramos siempre con gente buena onda en los estadios, ¿sí o no? Así inició el segundo tiempo y nosotros estamos bajoneando debajo de una... De una galería de madera y que esto va a evaporar la mechada Vamos a evaporar la mechada J Un poco de sal le falta, pero no está mal Buenísimo, mira Estamos acá en nuestro sector VIP Del estadio Regoleta Sector VIP acá Para que no nos mojemos Estamos acá Mira, podemos ver el córner Córner, mira Le voy a pagar Jesse, ¿o no? Uh Casi Penal No cobró No cobró Penal Fútbol Profesional Acá en Chile Fútbol Profesional Igual llegó gente Oye, la única certeza es que hoy día si mojan la camiseta Mínimo Mínimo Y la embarran Totalmente también Complicado Podrá descontar, tal vez acercarse un poco al marcador Pero en este momento no ha pasado absolutamente nada Porque el arquero hace rato que está atajando Está con toda la confianza Está metido en el partido el Chico Vargas Y ha sido la gran figura Y ya estamos en los 80 minutos Claro, dirán 7 minutos más de descuento Son 17 minutos Pero un 0 a 3 es complejo para remontarlo Para alcanzarlo incluso Estábamos debajo y justo se pone un guardia aquí con el paraguas Y nos evita la visión Muy bien el guardia ahí Cambiaron el cachate Cambiaron el cachate que cambió De esta cancha salió León ¿Qué me decía ahí Cristóbal? ¿A qué se parecía este estadio? O sea, este partido está dando como la impresión de que está jugándose en Valdivia Algo así Una cancha viola Y toda embarrada Con la lluvia Nublado Frío Recuerda esos partidos cuando jugábamos Cuando estábamos la vez antes Jugábamos con Valdivia Y eran así estos partidos Todos embarrados Se escucha todo, cachate que se escucha todo los jugadores Se escucha todo, sí Cómo se hablan, cómo la piden, todo Cómo se alegan, cómo se alegan, todo Sí Ya le va a pegar desde siempre Te faltó partido parece Parece Sí o no Mucho Otro quizás Hasta un gestito por último Atención, aplaude Vargas Se viene Carlitos Muñoz Charly contra Vargas Charly contra la figura del partido Hasta ahora Vamos a ver qué hace Charly Carlitos Muñoz Atención, se prepara Carlitos La bola de Quintan Galás Carlos Muñoz Se prepara, le pega Y muy tapadona Tapadona, arquero de Vargas Pero ahí está Charly Gol, 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 gol Le volvió a abrir el pie al Carlos ¿Cachaste? Ah ¿Qué cobro? ¿Nos campeamos de Sector Cristo? Sí Estamos así como en el Sector Andes ¿No? No, no Marquesina Acá en el Esteban Recoleta Y hay un penal Para Recoleta Para Recoleta Sí Sí, ya están a los descuentos ya Ahí viene el penal Malo Chivo, ¿no? Malo el partido El once de Recoleta Los recoletanos que están Están ganando después de mucho tiempo De local Acá en su estadio Atención Se viene Pereira El once El recién ingresado Da la orden Cristian Galás Se viene Pereira El trostecito Pereira Gol 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 De Deportes Recoleta El 97 En el séptimo minuto de edición En el séptimo minuto de edición Pablo Pereira Bueno gente Hasta acá dejamos el video Guapa Como pueden ver Nos cambiamos de ropa Vinimos un día distinto Acá al estadio Para hacer la austro Nada entera Qué sensación más rica Pero nos cambiamos Nos cambiamos la ropa Porque estaba toda mojada Y eso Porque estaba Lloviendo muy fuerte Así que Ahora estamos en estacionamiento A punto de marchar ¿Te gustó el estadio? El estadio Es como el de No me acuerdo de qué equipo era Pero muy parecido Bueno Tema ese Nos vamos ahora A hacer otra reacción Pues chico Partido de la U Que a lo mejor ni se juega Esperemos que se juegue Que Hay cosas importantes Pero 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 eso Dejamos hasta acá el video Si les gustó No olviden dejar su like Comentar Suscribirse al canal Si no lo están Activar la campanita de notificaciones Y nos estamos viendo En un siguiente video Eso es Chau ¡Suscríbete al canal!